En aquel lejano día en que vi tu rostro por primera vez, me enamoré, me enamoré, me enamoré. ¿Y qué tiene que ver el rostro con el alma? Ni soñaba que mi romanticismo el otro día se fugara, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. No me inspiraba nada, no veía más allá y me apenaba, quise aprovechar tus fallos y soñé en parecerme a ti. Pero perdí, pero perdí, pero perdí. Soñé con podernos entender para sentir por ti algo especial. ¿Y qué va? Si a mi lado te sentabas me ignorabas y pensar que tengo que pasar así mi vida, así mi vida. Me siento dolorido, pero a pesar de todo es mi camino y lo vivo con algunos placeres que aportan mil lecturas y qué hacer. Me siento dolorido, pero a pesar de todo es mi vida. No me inspiraba nada, no veía más allá y me apenaba, quise aprovechar tus fallos y soñé en parecerme a ti. Pero perdí, pero perdí, pero perdí, soñé con podernos entender para sentir por ti algo especial. ¿Y qué va? Si a mi lado te sentabas me ignorabas y pensar que tengo que pasar así mi vida, así mi vida. Me siento dolorido, pero a pesar de todo es mi camino y lo vivo con algunos placeres que aportan mil lecturas y qué hacer. Aquel lejano día en que vi tu rostro por primera vez me enamoré y qué tiene que ver el rostro con el alma si yo perdí, si yo perdí, si yo perdí.